A petición de más de una suscriptora. Conoce a Hirakawa Daisuke. Fecha de nacimiento, 4 de junio de 1973. Tipo de sangre, A. Lugar de nacimiento, Niigata, Japón. Agencia, Freelance. Curiosidades. 1. Hirakawa es la voz oficial de Orlando Bloom, y del actor coreano Han Keun Suk. 2. Formó parte de la agencia Media Force hasta el quiebre de la misma a finales de febrero de 2014, fecha en que decidió seguir su carrera de manera freelance. 3. Entre sus pasatiempos se destaca el snowboarding, y cocinart. 4. Su debut en el doblaje fue haciendo un papel secundario en 7 años en el Tíbet en 1997 y en el anime con Grander Musashi en 1998. 5. En 2014 lanzó un book de fotos llamado Hiradume, el mismo sale a la venta el 10 de abril, sin embargo, el 16 de marzo fue lanzado oficialmente y promocionado por él en un evento. 6. Cuando él estaba en 4 grado de primaria participó en el club de natación hasta segundo de secundaria, a diferencia de Rei, él no dominaba el estilo mariposa. 7. Su mentor fue Morikawa Toshiyuki. 8. Hirakawa adora a los niños, cuando hay reuniones familiares siempre se ocupa de los hijos de sus amigos o de sus parientes. El sería o es un buen padre, xd. 9. Siempre se obliga a levantarse a las 7.30 de la mañana, él ha admitido que es una persona que no le gusta madrugar, muy a pesar de eso, Midorikawa Hikaru siempre calca que Hirakawa es una persona que siempre se presenta temprano en el trabajo. 10. Cuando llega a su casa del trabajo, se obliga a leer todos los libretos de los dramas, cd, anime y shows, al final siempre se termina quedando dormido. 11. Cuando se mudó de departamento, él admitió que le tomó casi un año arreglar todas las cajas. 12. Cuando se ducha, lo primero con lo que empieza es su cuello. ¿Cómo es que le preguntan ese tipo de cosas a una persona? XD, o sea, lo entrevistan y lo primero que le preguntan, ¿qué parte del cuerpo te lavas primero? Por Dios, jajajajaja xd xd xdddd. 13. A Hirakawa le gustan las chicas con dedos delicados, asimismo las chicas de estilo simple, como por ejemplo un polo y jeans. ¿Con qué no le gustan las tipo kawaii ni elegantes? Bien, tenemos más puntos a nuestro favor chicas, xd. 14. Cuando ve televisión, siempre ve shows de cocina. 15. De niño tuvo un accidente en el acuario y por ese motivo tiene miedo a los peces. Pobrecito, pero eso me parece muy tierno. 15. Detesta el invierno. 16. Cuando tiene días libres, se la pasa en su casa. 17. Hirakawa tiene el mal hábito de no cerrar la puerta de los servicios higiénicos cuando entra ya que en la casa en donde él vivía con sus padres, la puerta era para deslizar y era muy ruidosa cada vez que se abría y cerraba, por ese motivo se le ha quedado ese mal hábito. 18. Antes de iniciar la carrera como Seiyuu, confesó en el show de Kondo Takashi que él quería ser profesor de kindergarten ya que a él le gusta pasar tiempo con los niños. ¡Qué adorable! 19. Él ha confesado que no tiene el poder de rechazar a los vendedores que van de casa en casa vendiendo cosas, incluso llegó a comprar una parrilla ya que el vendedor lo arrinconó sin que él tuviera una salida. ¡Qué malos! Se aprovechan de su buen corazón. 20. Muchos de los Seiyuu novatos lo llaman Oni-chan, Hirakawa encuentra eso raro ya que él es el hijo menor de la familia. 21. Su cita ideal sería ir de compras en un supermercado, los dos agarrados de la mano y empujando el carro de compras, de ahí le gustaría que ambos vayan a cocinar juntos y al final ver una película. Pero todas sabemos que no se verá la película, ya saben a lo que me refiero. 22. Él tiende a asombrarse fácilmente. 23. Hirakawa ha confesado que nunca ha estado en un internet café o mangas cafés, pero le gustaría intentarlo algún día. Y 24. A pesar de su temor a los peces, le gustaría sacar una licencia para bucear. Esas serían todas las curiosidades. Yo conocí a Hirakawa en el juego de Hiro no Kakera, como su gurú Oni, ya después lo empecé a seguir en los CD dramas R18, y para mí, Hirakawa es el mejor en este mundo de los R18, tiene un no sé qué 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 sé yo, supongo que muchas ya lo habrán escuchado y sabrán lo que quiero decir. Él es tan genial tanto con los personajes Yandere como sádicos XD, ojalá y saquen más CD dramas con él. Eso sería todo, muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo.